... Cerca de un millón de personas participaron junto al importante movimiento asociativo del municipio... ...en el Día del Vecino, que llenó la zona peatonal de la Avenida de Canarias... ...de actividades lúdicas y deportivas, en una jornada en la que el Ayuntamiento de Santa Lucía... ...y la Federación de Asociaciones Vecinales Ventolera del Sur... ...quisieron ensalzar el papel que las asociaciones vecinales han tenido en el desarrollo y progreso del municipio. Bueno, pues es una jornada en la cual nos abrimos, salimos a la calle y nos abrimos a que nos aporten... ...y que convivan con nosotros todos los vecinos y vecinas de Santa Lucía. La verdad que no nos esperábamos tanta cantidad de gente, estamos súper contentos... ...la verdad que un año más hemos conseguido y hemos logrado, una vez más, acercarnos a los vecinos y vecinas de Santa Lucía... ...como un día tan memorable como es el Día del Vecino. Y es un día de trabajo, pero es un día también festivo porque celebramos una jornada importantísima... ...en el caso de la construcción de nuestro pueblo. El homenaje que cada año otorga la Federación de Asociaciones de Vecinos de Santa Lucía... ...a personas que destacan por el trabajo realizado en el seno de las asociaciones de vecinos... ...se le dio este año de forma póstuma a Alberto Gómez, secretario de la Asociación de Vecinos Paredilla de Ñezmen... ...reconocimiento que recogió su mujer y sus hijas, que recibieron un aplauso emocionado de los presentes. Unas asociaciones que poco a poco han sido las que han hecho el tejido para que tengamos la ciudad que hoy día tenemos... ...el municipio que hoy día tenemos. Y el que estemos aquí en esta peatonal poniendo en valor el día de hoy lo que los vecinos y vecinas de los barrios... ...las 73.000 personas que formamos este municipio, lo que hacemos a lo largo del año... ...para mí es todo un orgullo el poder haber disfrutado en el día de hoy. Esta nueva edición del Día del Vecino estuvo dedicada de manera especial al fomento de la práctica del deporte... ...y la promoción de hábitos saludables, dos de los pilares que llevó a Santa Lucía a conseguir el título de Ciudad Europea del Deporte. El SPAL entra en su tercera y última semana y para abrir boca esta mañana se inauguró en las oficinas municipales del vecindario... ...la exposición Personas que se mueven, un trabajo de la ONG Médicos del Mundo. Para nosotros poner en marcha esta campaña tiene que ver con humanizar, con acercar la realidad de esas personas que se mueven... ...como bien decías, que al fin y al cabo son personas que emigran, personas que buscan refugio... ...pero también personas que trabajan en el día a día por los derechos humanos en una Europa... ...en la que nuestras fronteras se han convertido en grandes fosas comunes ante la más absoluta impunidad. Bueno, yo no soy migrante, pero sí soy hija de migrante y es una cuestión que tiene sus características propias, ¿no? Te enfrentas a diversos estereotipos, prejuicios y condiciones y circunstancias que hacen que la experiencia sea distinta, ¿no? Entonces eso, dar las gracias a Médicos del Mundo por visibilizar la afroespañolidad, que es una cosa que se nos olvida... ...pero hay gente negra y hay gente racializada que ha nacido aquí, que es de estas tierras. Esta muestra pretende humanizar los procesos migratorios, alejándolos de etiquetas y estigmas... ...y que solo se visibilice el sufrimiento de las millones de personas que sufren por dejar a sus familias y la tierra que les vio nacer. Se están generando violencias desde el propio sistema, violencias que se deberían de evitar... ...y violencias que tienen que ver con los seres humanos, en este caso en concreto, seres humanos... ...que por los motivos por los que nombrábamos antes, han tenido que moverse y han tenido que abandonar su territorio... ...que ya de por sí es una propia violencia que su propio sistema donde viven ya les está generando. Cualquier guerra, cualquier persecución, cualquier situación de hambre, de escasez, ya es una violencia que... ...además de esta exposición, que durante estos días formará parte de la rutina diaria del Epicentro Administrativo y Público... ...del Ayuntamiento de Santa Lucía, mañana el programa del SPAL inaugura otro de los platos fuertes de esta edición... ...el segundo Foro Internacional de Derechos Humanos, Activismo y Justicia Social... ...que se estrenará a partir de las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura, Saro Bolaños. La Asociación Canaria de Amigos del Pueblo Saharaui utilizó el viernes pasado el Teatro Víctor Jara... ...para organizar una gala musical con el objetivo de recaudar beneficios para el programa Vacaciones en Paz... ...que permite que cada verano niños y niñas de los campamentos de refugiados... ...estén con familias canarias escapando de los rigores del tiempo en la época estival. Esta iniciativa contó con la colaboración del payaso Pipo, el timplista David Rodríguez el Majorero... ...la parranda del cura, o los solistas José Santana y Joan Artiles, entre otros artistas invitados. En el 2017, 232 niños saharauis pasaron el verano en las Islas Canarias gracias a este programa. En Gran Canaria y Lanzarote las acogidas aumentaron hasta un 10%. Estos son los nuevos agentes infantiles recién salidos de su formación. Todos estos niños y niñas pertenecen al SEIP Casa Pastores, el último centro hasta la fecha... ...donde ha concluido la formación en educación vial de los agentes de la Policía Local de Santa Lucía. Por tanto, atención personas adultas de Casa Pastores, porque ya todos estos ojitos... ...estarán muy atentos a que las cosas se hagan bien, tanto si vamos de conductores como de peatones. ¡Detenida por grabar señorita!